Es que lo hice mal, esperen Es lamentable para nosotros tener que ir a la delegación de policía A cada uno de nuestros mensajes ya no se va a pasar Que tonto que soy, ok Yo no me importa esto Otra vez, ya saben esto Pi, eh Aquí no hablo mucho cuando hago esto ¡Quítate! Pewe Pewe Rr Punto Y me tiene que aparecer ¡Ya lo tengo! Ok Y entramos al server Ok Solo Ok Es que lo hice mal Muy mal Y Skyward Pewe Peekra ¡No! ¡Woo! ¡No! ¡No! Lo importante es que te sientas de cómodo